El fuego hizo esta vez su aparición muy cerca de Urense, en el norte de la ciudad, un lugar que suele ser habitual escenario de incendios forestales. El incendio que se registraba en la parroquia de Cudeiro obligaba a la Consellería de Medio Rural y Domar a decretar el nivel 1 por su proximidad a los núcleos de población de Costa y Pobadura. Las llamas cercaron algunas fincas, pero afortunadamente no llegaron a ninguna casa. El fuego comenzó a las 3 y media de la tarde y la superficie afectada, según las estimaciones provisionales, supera las 20 hectáreas. En los trabajos de extinción participan un agente forestal, 7 brigadas, 4 motobombas, 3 helicópteros y 9 aviones. Entre los medios aéreos y terrestres que trabajan en la extinción de este fuego se encuentran también policías locales, autonómicos y estatales coordinados bajo el mando único de la Junta de Galicia. La consellera de Medio Rural y Domar Rosa Quintana se desplazaba esta tarde hasta el lugar del incendio para conocer de primera mano la situación.